Hey, chaborrucos y chaborrucas. En esta ocasión, exploraremos un lado oscuro y aterrador del Caballero de la Noche. ¿Qué tal si hablamos de las versiones malignas de Batman? Estos sombríos personajes provienen del oscuro y retorcido multiverso oscuro de DC Comics, y han causado sensación entre los fans. Segmento. 1. The Devastator, la fusión mortal. Comenzamos con The Devastator, una fusión aterradora entre Batman y Doomsday. En este rincón oscuro del multiverso oscuro, Bruce Wayne se enfrenta a una amenaza imparable, un Superman corrompido y convertido en una fuerza destructiva. Para derrotar a su antiguo aliado, Batman se inyecta con la fórmula que convirtió a Doomsday en un ser invulnerable y despiadado. Esta transformación le otorga la fuerza y brutalidad necesarias para enfrentar a Superman, pero a un alto costo para su humanidad. 2. The Murder Machine, fusión de mente y tecnología. Continuamos con The Murder Machine, una versión en la que Batman se fusiona con la tecnología y la inteligencia artificial de Cyborg. Tras la devastadora pérdida de Alfred Pennyworth, Batman recurre a la IA de su backcomputer para llenar el vacío dejado por su amigo y mentor. Sin embargo, esta fusión lo lleva por un camino oscuro y vengativo. The Murder Machine se convierte en una entidad cibernética obsesionada con erradicar el crimen de una vez por todas, sin importar las consecuencias. 3. The Batman Who Laughs, la risa mortal. Llegamos a uno de los villanos más perturbadores, The Batman Who Laughs. En este oscuro rincón del multiverso oscuro, Batman cae presa de la toxina del Joker, que lo transforma en una mezcla retorcida de ambos. Con su mente brillante y su mentalidad caótica, The Batman Who Laughs es una encarnación aterradora del Caballero de la Noche. Su apariencia y risa siniestra lo convierten en un enemigo formidable y un recordatorio perturbador de lo frágil que puede ser el equilibrio entre la justicia y la locura. 4. The Red Dead, fusión de velocidades. En nuestro cuarto segmento, nos adentramos en la historia de The Red Dead, una versión donde Batman fusiona su velocidad con la del velocista Escarlata, The Flash. Impulsado por la desesperación y la necesidad de salvar su ciudad de una crisis inminente, Batman utiliza una versión retorcida del Batmóvil para unir su velocidad con la de Barry Allen. Sin embargo, esta fusión de poderes lleva a Batman a tomar medidas drásticas y violentas para lograr sus objetivos. El resultado es una encarnación aterradora que busca instaurar el orden a toda costa, incluso si eso significa destruirlo todo. 5. The Downbreaker, cuando el miedo controla. En nuestro último segmento, nos encontramos con The Downbreaker, una versión en la que Batman se fusiona con el poder del anillo de Green Lantern. En este oscuro rincón del multiverso oscuro, Bruce Wayne experimenta una tragedia personal similar a la que lo llevó a convertirse en Batman, pero en lugar de usar su dolor para luchar contra el crimen, se deja consumir por el miedo y la ira. Al obtener un anillo de Green Lantern, se convierte en un ser capaz de materializar sus peores temores. The Downbreaker se convierte en una fuerza de destrucción, usando su poder para aplastar a sus enemigos y sembrar el caos. Así que ahí lo tienen, chavorrucos, algunas de las versiones aterradoras de Batman que nos han dejado con la piel de gallina. En un universo lleno de oscuridad y giros retorcidos, estas interpretaciones del Caballero de la Noche nos muestran lo que sucede cuando la justicia se ve corrompida. Hasta la próxima aventura, chavorrucos, y recuerden que la Legión somos todos.